Mil personas recluidas en los distintos establecimientos penitenciarios de Nicaragua pasarán al régimen de convivencia familiar, lo que para el experto en seguridad Roberto Cajina tiene una doble lectura, que el gobierno quiere mostrar a nivel internacional una cara de generosidad o soltar de manera clandestina a los más de 80 reos políticos que no quiere reconocer para demostrar a sus bases de simpatizantes que no dio su brazo a torcer. La primera es que el régimen Ortega Murillo quiere congraciarse con esa parte de la población que va a ser liberada con el régimen de convivencia familiar o casa por cárcel y con sus familiares y dar una visión a Nicaragua y al exterior de esa generosidad que evidentemente no tiene. Y lo otro es que pudiera ser una manera de escamotear, de no cumplir con sus obligaciones y liberar dentro de estos presos comunes o estos privados de libertad por delitos comunes a los presos políticos que no quiere reconocer el régimen. Maximino Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, aseveró que la única acción relacionada al freno de sanciones contra el gobierno está remarcada en la liberación de los más de 80 rehenes que tiene en la modelo, por lo que cualquier otra acción relacionada a reos tendrá una nula respuesta de parte de quienes exigen se le sancione. Ortega pretendió engañar a la comunidad internacional escarcelando o liberando a una parte de los presos políticos y ve que raro, ¿no?, que liberó a los que dice él o dicen ellos que son los cabecillas del supuesto golpe de Estado que nunca existió, pero eso lleva un mensaje subliminal, es para engañar a la comunidad internacional y evitar las sanciones, pero la comunidad internacional está consciente, está informada de que el régimen no cambia porque las libertades públicas, las libertades individuales de los nicaragüenses no son realmente en este momento garantizadas por el régimen. Y en el tema de la liberación que él ha hecho, los mil que hizo en diciembre, lo que va a ser supuestamente que anunció doña Rosario, que van a sacar el domingo, entonces esa es una decisión de ellos como gobierno. Ahora, hay que ver cuáles son las condiciones que está saliendo esta gente, qué crímenes han cometido, me explico. O sea, todo eso es mucho más amplio de que darles una liberación a una gente, ¿me entiendes?, cuando deberían de estar liberando verdaderamente a los 84 que quedan presos políticos, ¿verdad? El experto en seguridad Cajina recuerda que en 2016, a las puertas de elecciones presidenciales, el actual presidente Ortega excarceló bajo este régimen a unos 900 reos, en busca de nuevos votos a su favor de parte de los familiares de estos beneficiados o de ellos mismos, por lo que no descartan una nueva estrategia política, preparándose ante cualquier comicio electoral adelantado. Lorenzo Vega Sánchez, BUS TV